La gente de todos los barrios del Cono Sur, vamos a ir a dar querido Vamos a bailar, vamos a gozar mi gente En el escenario, baila y osa con los internacionales Chicos de la cumbia, ahí Sale el sol por la mañana, iré mi ventana, y tena de amor No sufrí, lloran, por un amor, no comprendes Y tena, yo en solo tena Me ha dejado, te haré mi pena, solo tena Me ha dejado, tu amor, quizás un día yo me voy más allá En el cielo, yo de cero Y me cuento, acá viviremos En el cielo, yo de cero Y me cuento, estaremos Vamos a bailar, querido, para nuestro amigo José Martín Y le decimos feliz cumpleaños En el escenario El príncipe del pueblo, Willy Coronación Chicos de la cumbia Solo para ti, querido Gozalo Y ahí en el escenario Willy Coronación y los chicos de La cumbia ¡Gracias! 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 Sale el sol por la mañana, iré mi ventana, ni tena de amor No sufrí, lloran, por un amor, no comprendes Y tena, yo en solo tena Me ha dejado, tu amor, quizás un día yo me voy más allá En el cielo, yo de cero Y me cuento, acá viviremos En el cielo, yo de cero Y me cuento, estaremos Y te va para ti, para la cámara de AIA Producciones Armandito Coronel Para la gente bonita que va llegando Salud, salud Arriba Bailando y gozando Con los internacionales Chicos de la cumbia Felicumbre de José Martín Con Mario Ay, ay Cumbia bonita Cumbia sabrosa Rosalón Ahora En la muchachita donde andará 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 El primer beso, te enamoramos, me enteré de tu sonrisa Ahora, triste y todo, yo he perdido, te cariño, te admiro Y la bollachita no te andará, en cuanto a un día te necesito amor Y la bollachita no te andará, en cuanto a un día te necesito amor Arriba la gente más alegre, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar Vamos a girotar con los chicos de la cumba del escenario ¡Ay, ay! ¡Vaya que rico! ¡Eso! Éxito que baila el caminando corazón señales Y lúchalo, bailar y lúchalo, con el brinco encima del muro Muy digno de la nación para todo el Perú y el mundo Ahora, ahora, dice él ¡Vaya que rico! 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 ¡Vaya que rico ¡Eh! ¡Toni Montana! ¡Ahí! ¡Vaya lo Gonzalo y lo Gonzalo! ¡Ahí! 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 ¡Sabrosura! ¡Con los chicos de la cumbia! ¡Solo por aquí señores! ¡Gonzalo! ¡Ven y cumplan a José Martín! ¡Ven a la 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 la! ¡Tremendo el ritmo, tremendo el sabor! ¡Que vamos compartiendo, que vamos bailando!